El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, jueves 19 de febrero del año 2015. En los hechos aislados en Santa Rosa de Cabal fueron incautados 860 dólares y 200 mil pesos falsos. Comunidad Homosexual en Pereira asumió la decisión de la Corte como un reto para seguir luchando por sus derechos. Esperamos a que se dé, digamos no es una victoria pero tampoco es una derrota. Alcalde Enrique Vázquez modificó de manera irregular los pliegos de condiciones de las obras por valorización. Así lo denunciaron los ciudadanos indignados. EPS en Risaralda están ofreciendo listas de espera para trasplante de órganos y esto no existe. Pero como así es que no existe lista de espera en las EPS, no puede existir. La única lista legal de espera para pacientes que esperan una donación de órganos es la que maneja la red nacional de donación y trasplante. Tres personas capturadas por microtráfico en Santa Rosa de Cabal. Aspirante a la gobernación Sigifredo Salazar ya cuenta con un comité femenino para trabajar lo social en el departamento. Hoy en la campana. Siguen los ecos y comentarios de la Asamblea General del Partido de la U cumplida ayer en Pereira. Y en Deportes. La incautación de 860 dólares falsos, la captura de tres hombres por el delito de microtráfico de estupefacientes y la incautación de un kilo de marihuana tipo creepy en Santa Rosa de Cabal son los hechos judiciales de las últimas horas en el departamento de Risaralda. En las últimas horas la policía de Risaralda capturó a un hombre de 58 años, el cual tenía en su poder 860 dólares falsos, los cuales iban a ser comercializados en la región. Bueno, ¿qué tenemos en especial? En jurisdicción de Santa Rosa, a la altura de la vía principal, el sector de Guayabito, se presentan dos casos específicamente. Uno, en un puesto de control a un vehículo que viene en jurisdicción del valle, se le hacen las requisas a unas personas a las cuales a una persona, a un hombre, se le encuentra 860 dólares en moneda falsa. Se hacen las revisiones por parte del personal de documentología de la SIGIN del departamento, efectivamente se determina que la moneda presenta irregularidades, son billetes falsos. Por este motivo se deja a disposición de la fiscalía y tanto la moneda como la persona. Esto nos permite ver que definitivamente se sigue tratando de transitar en la jurisdicción de un municipio, de un departamento al otro, con este tipo de moneda. Y sigue siendo intercambiada y comercializada acá en los diferentes departamentos. En el sector de Guayabito, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, la policía incautó un kilo de marihuana y capturó a dos personas e inmovilizó una motocicleta. También se nos presenta en un puesto de control la detención de dos personas, las cuales transportaban mil gramos de marihuana tipo CRIPA, un kilo de marihuana. También se les hace la retrospectiva requisa, las verificaciones, se les encuentra también 200 mil pesos en billete de moneda corriente, los cuales también son falsos. Estas personas también se dejan a disposición con los elementos, la motocicleta, la marihuana y el dinero falso a disposición de la fiscalía de Santa Rosa. Estos dos hechos nos presentan esta jurisdicción en el trabajo de control de ahí del personal de la seccional de tránsito y transporte del departamento. Según el coronel de la policía Rizaralda, el paro minero en el corregimiento de IRRA transcurrió sin ningún problema de orden público durante tres horas de marcha. Bueno, gracias a Dios, el día de ayer nosotros estábamos preparados para atender la situación que se nos pudiera presentar en jurisdicción de IRRA, sector de Quinchía. Estuvimos en IRRA acompañando a la gente que salió a la marcha, la manifestación que se presentó por parte de los mineros, los pequeños mineros que laboran en esta jurisdicción, quienes hicieron una marcha corta por la vía principal en coordinación directamente con la policía, respetaron lo que se estableció para control de la marcha y que fuera sin alteración, tanto especialmente al transporte como a la misma población. Se hizo los movimientos, se hicieron los desplazamientos, se regresó nuevamente a la jurisdicción del parque, donde ellos culminaron con sus actividades sin ningún inconveniente. Tuvimos un acompañamiento del personal, de las personas que los tenían organizados, quienes colaboraron para que saliera sin ningún inconveniente esta protesta que se generó aquí en el departamento. Comunidad LGTBI en Pereira asumió como un reto para seguir luchando por lo que anhelan, la decisión de la Corte Constitucional de negar la adopción de niños por parte de parejas gay, y una ganancia en cuanto a la reafirmación de la adopción de menores, siempre y cuando uno de los dos sea padre o madre biológico. Frente a la decisión de la Corte Constitucional en negar la adopción de niños a parejas del mismo sexo en Colombia, integrantes del colectivo Prisma en Pereira reiteraron que esto no se trata de una derrota. Sin embargo, persisten los procesos de discriminación hacia las parejas que biológicamente no pueden tener hijos, por lo tanto, pues, se sigue en el proceso. En estos momentos está cursando en la Corte Constitucional otra demanda similar con argumentos distintos. Esperamos, pues, que la Corte, digamos, haga revisión de ese caso. Y la Corte hace de nuevo un llamado al Congreso de la República para que legisle sobre el tema. Sin embargo, pues, la experiencia ha demostrado que el Congreso ha sido reticente, pues, para tocar este tipo de temas. Esperamos a que se dé. Digamos, no es una victoria, pero tampoco es una derrota. Entonces, en Colombia en estos momentos, frente al caso de parejas del mismo sexo y la adopción, se permite la adopción por persona individual, se permite la adopción consentida, es decir, en donde uno de los papás o de las mamás es biológico y la otra persona entra a adoptar a esos hijos y quedamos pendientes con el tema de la adopción conjunta. Voceros de la población LGTBI reiteraron que hace falta más educación e información para superar los mitos que se tejen frente a esta población. En estos momentos todavía existe gente que tiene desconocimiento, que todavía se rige por muchos mitos. Se requiere, digamos, un proceso de formación muy fuerte. Para el caso de la ciudad de Pereira y de Dos Quebradas, que tienen programas de diversidad sexual y construcción de ciudadanía, pues es necesario que sean fortalecidos para que sus competencias y las posibilidades, digamos, de incidir hacia la construcción de una sociedad más incluyente se materialicen. Pues estamos avanzando y el camino es largo. Continúa la lucha por parte de estas parejas, puesto que no se esperaban esta decisión de la Corte Constitucional. No, técnicamente hubiéramos esperado que nosotros, hubiéramos esperado que la Corte Constitucional no persistiera en la desigualdad. Pero lo que, digamos, el avance es que definitivamente reafirmó el caso de estas dos chicas lesbianas del año pasado. ¿Cuál es la diferencia? Es que el año pasado esa sentencia se profirió a partir de una tutela, es decir, abrigaba o cubría, por así decirlo, o amparaba los derechos de ellas dos. Ahorita esos beneficios se extienden a toda la población que cumpla esas condiciones. Entonces, digamos que en Colombia la adopción por personas LGBTI se puede dar de forma individual, se puede dar consentida en el caso de donde uno de los padres sea biológico, que ya quedó reafirmado por la Corte, es decir, porque pudo haber retrocedido. Hay que reconocerlo, pudo haber retrocedido y decir no, definitivamente de ninguna manera. No, se sostiene en su jurisprudencia, es posible la adopción de parejas del mismo sexo cuando se cumple la condición de que uno de los padres es el biológico, una de las madres es biológica. Y seguimos pendientes a la expectativa para aquellos casos en donde no haya posibilidades de tener hijos biológicos. Según el grupo de ciudadanos indignados con la valorización en Pereira, el alcalde Vázquez debe aclarar de cierta la resolución por la cual se da vía libre al cobro de estas obras, pues el mandatario modificó este lunes de manera irregular el pliego de condiciones. Dirigentes cívicos de Pereira alcharon una voz de protesta en contra del alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, el cual pretende modificar el proceso licitatorio de las obras por valorización. La gente se ha quejado, que le llama la atención que el día lunes el alcalde de Pereira, mediante una resolución, pretende hacer un saneamiento al proceso licitatorio en ciernes. Un proceso que no puede ser ya modificado, que no puede ser enmendado, que no puede ser corregido. Hay una violación flagrante de los principios constitucionales al debido proceso y sobre todo a la selección objetiva. La ley obliga, porque una cosa, porque el Estatuto Contratual dice que los pliegos de condiciones solo pueden ser modificados, pueden ser, tienen, quedan definitivos previo a unos procedimientos, que es por ejemplo la etapa de observaciones, la etapa de pliegos, la etapa de respuesta de observaciones y la presentación de pliegos definitivos. Y dice la norma también, que en cualquier momento se puede modificar el pliego durante el proceso hasta tres días antes del cierre. O sea, hasta tres días antes del cierre. Y el cierre fue el 26 de enero, por lo tanto solamente hasta el 22 de enero de este año se podían modificar los pliegos. Y él hoy, ya en febrero, ya hoy a tres días de adjudicar, pretende modificarlo o los está modificando. Según Carlos Alfredo Crosway, esta situación crea una ventana de contrataciones públicas en la cual cualquier mandatario puede modificar el pliego de condiciones. El gobernante durante el proceso puede en cualquier momento modificar el pliego de condiciones, que es lo que hizo el alcalde. Coger y modificar, ¿por qué? Porque cometieron un error en el proceso legislatorio. Colocaron dos formularios de relación de cantidades y precios diferentes entre sí. Entonces, unos proponentes lo hicieron con uno y otros con otro. Al hacer eso, ¿qué pasa? No tienen manera de evaluar a la gente en un solo nivel, en igualdad. Entonces, pretenden que ahora, a las nueve de la mañana, los que quieran, vayan a la urna, retiren el pliego y lo cambien por otro. Cuando ya todo el mundo conoce que la fórmula de adjudicación ya está asignada. O sea, aquí hay una situación gravísima en materia penal que ya se ha pronunciado a la superintendencia de Indicio de Comercio cuando sancionaron estos días cuatro firmas con unas multas y unos procesos penales que están en cierne. Si se cae el proceso de cobros por valorización, la comunidad se dará cuenta que hay movimientos turbios alrededor de estas licitaciones, reiteró el dirigente político. La ley obliga, porque una cosa, porque el Estatuto Contratual dice que los pliegos de condiciones solo pueden ser modificados, pueden ser, tienen, quedan definitivos previo a unos procedimientos, que es, por ejemplo, la etapa de observaciones, la etapa de pliegos, la etapa de respuesta de observaciones y la presentación de pliegos definitivos. Y dice la norma también que en cualquier momento se puede modificar el pliego durante el proceso hasta tres días antes del cierre. O sea, hasta tres días antes del cierre. Y el cierre fue el 26 de enero, por lo tanto, solamente hasta el 22 de enero de este año se podían modificar los pliegos. Y él hoy, ya en febrero, ya hoy a tres días de adjudicar, pretende modificarlo o los está modificando. Y por lo tanto, le hemos pedido al juez de tutela, y ahora a las nueve y diez de la mañana va a haber audiencias para lograr, para bregar a que esta alcaldía entienda que no puede pasar por encima de la Constitución y de la ley. Entonces, ¿sí se podría parar la valorización? Sí, y claro, yo creo una cosa elemental, de que si se cae el proceso, la gente en pérdida se va a dar cuenta que aquí hay unos movimientos extraños, unos movimientos no claros, que aquí hay unos hechos de corrupción alrededor de todos estos temas y que por lo tanto es otro argumento más para que todos decidamos, como hemos decidido, no pagar, salir a la calle y protestar, porque esto es a través de la movilización ciudadana, ya vemos que es a través de la movilización, porque si no respetan la Constitución y la ley, entonces aquí solamente basta es movilizarnos, porque tampoco hay organismos de control. Año a año son cada vez menos las personas que toman la decisión de donar sus órganos, pasando en el 2013 de 298 a 262 durante el 2014. Cuando en este momento son más de 3.000 las personas que en Colombia están a la espera por un trasplante, de los cuales 450 son niños. Estas cifras se entregan este jueves con ocasión del Día Departamental de la Donación de Órganos y Tejidos. Las cifras en materia de donación de órganos en Colombia no son muy esperanzadoras, pues debido a mitos como el tráfico de órganos y la falta de conciencia de las familias de quienes toman la decisión de donar en vida, han provocado que el año pasado murieran más de 700 personas que por la forma en que fallecieron eran potencialmente actas para donar y pudieron salvar igual número de vidas después de la muerte. La ley en Colombia dice que en principio todos somos donantes, pero para no crear confrontaciones y fuera de que la familia está en un dolor grande por la muerte de su familiar, los médicos llegar a tomarse este tipo de decisiones, prefieren hacerlo no solo en Colombia, en el mundo entero, consultar a la familia sobre la decisión de donar. Es casi que una decisión unánime de la familia para tomar la decisión de donar los órganos de la persona que se encuentra en muerte encefálica. Según la Fundación Capullos que trabaja por la donación de órganos en Risralda, el 80% de las personas que necesitan un trasplante son de riñón. Definitivamente riñón. Digamos que tiene dos causas importantes y es que lo que lleva a una persona a una enfermedad renal crónica es la hipertensión y la diabetes. Y si nosotros preguntamos, todos en la familia tenemos a alguien que sufre de estas dos enfermedades o de una de las dos, y como no nos cuidamos, comemos mal, somos sedentarios, bueno, en fin, como vivimos en este estrés, pues seguramente quien no se cuide llegará a una enfermedad renal crónica. Denunció la doctora Belén Álvarez que algunas EPS en el país están solicitándole documentación a las familias de los pacientes que necesitan un órgano para seguir viviendo, dice que para entrar en una lista de espera, la cual es falsa, pues en Colombia solo existe una y pertenece a la Red Nacional de Donación y Transplante. Las personas que requieren un trasplante deben hacerse unos exámenes previos que se llama protocolo, cada uno de ellos de acuerdo con la autorización que le haya dado su EPS debe dirigirse al centro de trasplante, allí les hacen los exámenes y en ese centro de trasplante tienen, digamos, como una lista de espera de la gente que allí tienen para trasplantar, o sea, quienes se han hecho el protocolo allí. Y esa lista debe ser remitida y actualizada constantemente ante la Red Nacional. Esa es la lista real, es la única. Por último informó la Fundación Capullos que se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso para que, como ocurre en países desarrollados, la persona que tome la decisión de donar sus órganos porte un documento que lo certifique y su familia no pueda ya modificar esta determinación. El lote de la calle 14 será utilizado para darle continuidad al plan parcial Boulevard Victoria. Para ello el Consejo Municipal de Pereira aprobó su expropiación con 15 votos a favor y 4 en contra se le otorgaron facultades al alcalde Enrique Vázquez para realizar este procedimiento jurídico. Con la iniciativa de generar vivienda de interés social y recuperar zonas abandonadas en la ciudad de Pereira el Consejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo número 1 del 2015 para darle continuidad al plan parcial Boulevard Victoria y el plan parcial Ciudad Victoria. Bueno, es muy importante el proyecto de acuerdo que el Consejo Municipal aprobó o aprobamos porque le permite al municipio de Pereira a través de la expropiación de ese bien poder pensar en el desarrollo de lo que falta por culminar de lo que se inició en el pasado del plan parcial de Ciudad Victoria. Esperamos que ya producto de la expropiación se defina qué se va a hacer. Creo que se va a trabajar el tema de vivienda de interés social y eso creo que va a dinamizar, le va a generar vida a esa zona de la ciudad que ha estado abandonada y creo que eso había que hacerlo. El Consejo de Pereira le otorgó facultades al alcalde Enrique Vázquez para hacer los trámites respectivos para la compra o expropiación del terreno. ¿Cuál es la idea? Continuar con ese plan parcial. Ese es un lote que como todos bien saben, en Pereira se convirtió apenas hasta el año pasado en un sitio donde se recogían las basuras del centro. Era utilizado por la TESA como un centro de acopio de residuos sólidos no solamente transgrediendo las normas de salud, sino contribuyendo, como ya mencioné, al deterioro del sector. Por ello es importante, en este caso, que el municipio tenga los instrumentos normativos a la mano necesarios para poder contribuir al desarrollo del sector. Uno de esos instrumentos es la expropiación. Ojalá eso no tenga que utilizarse. Ojalá se logre llegar con los dueños de los predios a unos acuerdos justos y por supuesto que sean correctos y dentro de los precios comerciales que se manejen con los propietarios. El consejo lo que hizo fue autorizar al alcalde para que utilice las herramientas necesarias y avalúo, acercamientos, digamos, completamente de común acuerdo con los propietarios. Los invitamos a conocer a partir de este momento la oferta laboral del día en nuestra sección Bolsa de Empleo. Así parezca un poco anticipado, ya algunos movimientos políticos en Rizaralda y Pereira empiezan a mostrar sus fichas para la alcaldía y la gobernación, aunque en ocasiones algunos parezcan que solo realizan el papel de zonajeros. Por esta razón, no se pierda la realidad política de nuestra región a partir de este momento en La Campana. El que no está aquí es porque no suena. Cordial saludo, bienvenidos a La Campana. Movida y hoy en exteriores por cortesía de la empresa de energía. Primer campanazo. Siguen los ecos y comentarios tras la asamblea que se cumplió ayer en Pereira del partido de la U. Hechos inusuales que llamaron la atención. Por ejemplo, sin pensarlo, el senador y máximo dirigente del partido de la U, Roy Barreras, vino con una chaqueta color naranja. Obviamente el concejal José Albeiro Quintero no desaprovechó la oportunidad y se tomó la fotico. Le sirve como algo de publicidad y movilización. Después le comentaron al senador lo del tema de la ola naranja y dijo, pues, ¿qué se le va a hacer? Aprovechó el papayazo. También llama la atención durante el evento el lapsus del representante Didier Burgos, quien durante su intervención, muy eufórico, diciendo que se sentía bastante emocionado de asistir a esta congregación del partido de la U. Casi, casi que lo traiciona el subconsciente. También llamó la atención ese fuerte abrazo del senador Carlos Enrique Sota, al presidente de la asamblea JJ, John Jairo Arias. Algunos decían que si era por efusividad o cariño o era para que no se le moviera. Quedan las dudas. Ah, y otra pregunta interesante. Dirigentes y muy personas cercanas a la campaña del concejal José Albeiro Quintero hacen intensas averiguaciones. Recuerdan ustedes que el próximo sábado es la gran manifestación de la ola naranja en Ciudad Victoria. La pregunta que se están haciendo es si intervendrá como concejal o como candidato precandidato. No sea que de pronto le vayan a enredar jurídicamente esa aspiración. Ellos tienen que dirimir la duda porque los contrincantes están pendientes a ver dónde es que cae para ayudarle también. Segundo, campanazo. Nos comentan que hay algunas diferencias y malestar en el movimiento UNIR, el movimiento del gobernador Carlos Botero. Dicen que no están muy satisfechos con lo que está haciendo y diciendo el candidato Germán Aguirre, que está más interesado en acercarse a la militancia del Partido Liberal y que está desconociendo y subestimando a los líderes de UNIR y que inclusive parece como que no quieren mucho acompañar la campaña y más bien se deslizarían para otras aspiraciones. Inclusive hay acercamientos, puentes hacia una eventual candidatura del exalcalde Israel Alberto Londoño a la alcaldía de Pereira. Les tocará entonces afinar y apretar tuercas en esa aspiración y en esa candidatura a la gobernación del departamento de Ritz Aralda. Tercer campanazo. Mañana, 6 de la tarde, la presentación oficial de la candidatura al Consejo de Pereira del hijo del exalcalde Luis Alberto Duque. Jaime Esteban Duque presentará oficialmente su candidatura al Consejo de Pereira acompañado de importantes y destacados líderes del orden nacional, también de algunos militantes y simpatizantes del orden regional, los delfines, los pequeños que vienen como también haciendo cola en la aspiración política en Ritz Aralda. Muy pendientes que estaremos de ese tema. Suena en la campana nuestro compañero y presentador de nuestro noticiero, Jorge Jiménez, quien asume como nuevo jefe de prensa de las Secretarías de Salud de Pereira un nuevo reto muy importante. Le deseamos suerte a nuestro colega, aunque esa decisión en plena época electoral llama la atención. Pero mucha suerte y muchos éxitos para Jorge. No suena en la campana Caprecon, esta empresa prestadora de salud que no viene cumpliendo para nada sus funciones no solo en Ritz Aralda, sino que las quejas se extienden a casi todo el país. El propio secretario de salud, Julián Mauricio Trejo, dijo que en esas condiciones es mejor que Caprecon se vaya, que es más los problemas que está causando. Caprecon está encargado de prestar el servicio de salud a los reclusos de los centros penitenciarios y a mal que lo está haciendo. Recuerde que estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com y el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. A continuación les presentamos los principales indicadores económicos de este jueves. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Mucha atención porque esta será la restricción vehicular de Pereira y Armenia para mañana viernes 20 de febrero. Y ahora vamos con mensajes comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos regresamos a CNC Noticias. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillao y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosque de la Acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. ¿Ya compraste los útiles de tus hijos? Claro que sí, en la bodega escolar de la avenida 30 de agosto, número 2325, y está en la ruta del megabus, mira los precios tan increíbles, cuadernos de 100 hojas a 580 pesos y de 50 hojas a 380 pesos. Y hay más, bolígrafos, ball pen a solo 190 pesos y esto lo obtengo en la compra de mi lista escolar. La bodega escolar en Ruta del Megabus, avenida 30 de agosto, número 2325. Gracias. Para los amantes de la exigencia y las artes marciales mixtas llega Ares, un club de box que implementa programas de entrenamiento para los más fuertes. Un concepto que se nutre de técnicas ancestrales y modernas. Ares implementa una puesta en escena que despierta la adrenalina de sus asistentes, permitiendo en su exclusivo hexágono el desarrollo de verdaderos combates y exhibiciones deportivas que marcan la pauta en la región. Continuamos con más información en CNC Unicidas. La ola naranja, el movimiento ciudadano que conduce el concejal de Pereira, José Albeiro Quintero, está invitando a sus simpatizantes y a toda la ciudadanía general para que participen en la Plaza Cívica Ciudad Victoria de la Fiesta de la Democracia, este sábado 21 de febrero. El próximo sábado 21 de febrero, a las 3 y media de la tarde, los quiero invitar a todos ustedes para que nos acompañen a la Plaza Cívica Ciudad Victoria. Allí vamos a tener artistas, vamos a tener bailes, vamos a tener una gran fiesta de la democracia, ese será un gran atractivo, pero pienso que el gran atractivo para la gente, realmente, humildemente lo digo y con cariño y respeto, debe ser José Albeiro, en la demostración de la gran fuerza que nos acompaña en esta la naranja y así poder seguir el camino del proyecto que tenemos hacia la Alcaldía de Pereira. Varias mujeres de la vida pública de Pereira y líderes comunitarias conformaron el Comité Femenino, que apoyará las diferentes labores sociales dentro de la campaña a la gobernación de Sigifredo Salazar, pues estas son el corazón y el alma de Rizaralda. Deceras de mujeres representativas de diferentes comunas y sectores de Pereira están conformando los diferentes comités femeninos que están respaldando la propuesta de Sigifredo Salazar a la gobernación de Rizaralda, pues este género tendrá toda la participación e importancia dentro del plan de gobierno que se encuentra en construcción. Tenemos muchas ganas de colaborar en esta campaña de Sigifredo, ya nos hemos ido, hemos conformado algunos comités, estamos en el financiero, estamos en el de relaciones públicas, estamos llamando a otro grupo de amigas que quieren participar para ver si sacamos este candidato y logramos un Rizaralda mejor. Mujeres tan representativas como la ex gobernadora de Rizaralda y ex senadora de la República, Amparo Lucía Vega, hacen parte efectiva de este comité, pues se encuentran en el aspirante Sigifredo Salazar un hombre que las valora y da participación al sexo femenino y es definitivamente la mejor opción para el departamento de Rizaralda. Por eso es importante participar de la campaña y hacer presencia en cada uno de los rincones del departamento, llevando el mensaje de que aspiramos con Sigifredo tener una administración honesta, ataque frontal a la corrupción, desarrollo económico y social, fundamentalmente una presencia en el campo para activar la economía rural, para que este departamento sea la gran alacena que pueda resistir la demanda de una amplia aprobación que aspira a mejores condiciones de vida. Por su parte Sigifredo Salazar advirtió que en sus recorridos por el departamento el acompañamiento de este comité femenino será permanente, pues en temas como el manejo de los recursos, la primera infancia y la educación debe tener el toque y el corazón de las mujeres de Rizaralda. Al mismo tiempo las mujeres serán parte fundamental en mi gobernación del departamento de Rizaralda donde van a estar acompañándome en todos los procesos, en la parte social, pero también en la labor de desarrollo del campo, de la empresa, del turismo, de nuestro departamento de Rizaralda. La mujer va a jugar un papel importantísimo en mi gobernación del departamento. Gracias por haber estado con nosotros, los invitamos para que mañana nuevamente se enteren de todo el acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. No olvide visitar nuestra página web www.cncregional.tv Acriarnos en Facebook como Canal CNC y seguirnos en Twitter como arroba cncnoticias. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!